Bueno, Lucía, estamos con Gran Hermano. ¿Cómo estás viendo esta temporada? Pues la verdad que creo que soy de las pocas personas que le están cantando la edición. Me parece un casting maravilloso. Hacía tiempo ya que no se metía tan buen casting, porque muebles hay muy poquitos y eso era lo últimamente raro en las últimas ediciones. Y bueno, podría moderar algunas cosas o cambiar algunas cosas, pero eso ya entra dentro de la opinión personal de cada uno, pero se me está encantando, la verdad. O sea, que estás viendo la revolución. Esto, yo estoy revolucionada total. ¿Cómo has visto esto de que al principio no hubiese Canal 24 horas, pero ahora ya hemos vuelto? ¿A ti te gustaba? Sí, además yo fui de las primeras personas que reivindicó la vuelta del 24 vía Twitter, porque pienso que hay dos tipos de audiencia en Gran Hermano. Son localeros y luego estamos nosotros, que somos los auténticos consumidores del formato que vemos ahí. ¿Que te aburres en tu casa? 24. ¿Que no puedes dormir por la noche? 24. Y así todo el día, claro. ¿Y cómo estás viendo lo de los colaboradores? Porque hace poco nos hemos enterado de que se han ido unos pocos. ¿Piensas que es por el formato o que puede ser por otra causa? No te sabría decir, no te sabría decir porque igual te digo una cosa y luego no tiene nada que ver, ¿no? O sea, imagino que, bueno, imagino que tendrá que ver mucho por la audiencia que está teniendo. Lo han pasado al Late Night, que eso yo creo que nunca se ha hecho. Desde que yo tengo gusto de razón, el debate a las 10, o sea, eso era sagrado. Entonces yo creo que ahí, pues, supongo que habrán tenido que recortar, ¿no? Como en todas partes. Pero bueno, yo se lo sigo viendo, ¿eh? A las 10, a la 1 a menos cuarto, a la hora que sea. Y como gran seguidora, ¿te vas a pasar por la casa? No. ¿No? No, no creo, no creo, no creo. Hombre, sí, me llamaño encantada, ¿no? Claro, pero yo subir a Guadaliz no tengo tiempo yo para esas cosas. No están tus planes. No están mis planes, no. ¿Y con el resto de tus compañeros, qué tal? La verdad que bastante bien. No tengo mucha relación con ellos, vea que cada uno estamos desperdigados por España. Pero bueno, no pudimos ir a la boda de Yoli, que me fastidió bastante. Pero bueno, a pesar de todo, seguimos en contacto, un buen rollo. Las primas, Aza, Juama, Aza la estuve viendo en Málaga cuando estuve con el disco. Entonces, cuando se puede y como se puede, como todo el mundo. Bueno, y con Omar, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Con Omar, súper bien. No ha podido venir. Además, está tirándose el poco pelo que le queda a mi chico, porque le encanta venir. No nos perdemos ni una fiesta de Halloween, pero el trabajo es así. ¿Cómo es la relación? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque ahora están muy de moda las bodas. Yo, de momento, no me quiero casar. Y mira que yo sigo llevando el anillo de poder, ¿eh? O sea, está aquí para gobernarlos a todos. Pero no, porque he sufrido una pérdida muy reciente este año. Y para mí, mi padre, pues era importante y de momento no... Me casaré, porque nos casaremos, pero lo que no sé es cuándo. Bueno, y ya por último, ¿qué tal llevas tu carrera musical? La verdad que súper contenta. No me puedo quejar, sacamos Single J y yo el 27 de octubre. Va a ser un palazo, o sea, de verdad. Me encanta el videoclip y todo, me encanta. A mí ya, soy fan mía. Y nosotros también. Muchas gracias. Así que bueno, ya te digo, no me puedo quejar. Seguimos trabajando y volvemos a lo mismo. En lo que les siga gustando a la gente, yo seguiré ahí. Pues muchísimas gracias, Lucía. Y lo sentimos mucho por la pérdida de tu cama. Nada, nada, nada. Muchas gracias.